Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que te encuentres muy bien. Si es así, te invito que te quedes hasta el final, que mires el video de principio a fin, porque te voy a enseñar y vas a aprender lo que es Microsoft Word de una manera muy sencilla, muy fácil y anímica. Sobre todo eso, que puedas aprender en este curso de computación totalmente gratis desde cero. Y antes de empezar, quisiera darles las gracias a todos ustedes por sus lindos comentarios hacia mi persona. La verdad que eso a mí me ayuda muchísimo para seguir adelante creando contenido de muchísimo valor, muy importante, interesante para todos ustedes. Y el día de hoy vamos a aprender un poco más acerca de lo que es Microsoft Word. Vas a aprender lo que es la teoría y también lo que es la práctica, cómo funciona, cómo podemos escribir un documento, cómo podemos guardar un documento, cómo conocer el teclado y muchísimas cosas más. Así que quédate hasta el final, de principio a fin, mírate este video, ¿ok? Bueno, ¿qué es Microsoft Word? Es un software que permite crear documentos. Ese es Word, es un software que permite crear documentos en un equipo. Puedes usar Word para crear texto embellecido mediante fotografías, ilustraciones coloridas, como imágenes o fondo y agregar figuras como mapas y tablas. Además, Word proporciona varias funciones de ayuda para crear texto de manera que se puedan completar con facilidad documentos de negocios, como artículos e informes. También se puede imprimir postales o sobres de cartas. El acceso a Word. ¿Cómo nosotros podemos ingresar a este programa? Te voy a mostrar dos formas. La forma número uno es de que tú puedas ingresar desde el menú de inicio, aquí, donde te muestro en el puntero, inicio. O también puedes aquí en la parte derecha donde dice buscar, aquí, puedes escribir en tu teclado Word y te va a aparecer en la parte de arriba como aquí se muestra en imagen. Muy sencillo. O la segunda forma también, que es demasiado fácil, puedes escribir en tu teclado la tecla Windows más R, escribir Win Word, así como está aquí en pantalla. Das a aceptar y automáticamente te va a dirigir a Microsoft Word. Ahora, una vez adentro, tú tienes que crear un nuevo documento. Eso lo vamos a ver en la práctica. ¿Ok? Aquí adentro de Microsoft Word, te voy a mostrar aquí en esta pantalla principal la ventana de trabajo de Word que presenta los siguientes elementos. Este es muy importante que tú puedas conocer. Número uno, tenemos a la izquierda, la parte de arriba, la barra de herramientas de acceso rápido. Tú vas a colocar, por ejemplo, aquí en el desplegable, vas a poder agregar o quitar también, por ejemplo, botones o comandos como guardar, deshacer y muchas cosas más. Aquí tenemos también lo que es la barra de título. Aquí el documento número uno, tú puedes ponerle algún nombre. Tenemos también la cinta de opciones, que todo es esta parte donde te estoy mostrando en el puntero, que vienen en grupos. ¿Ok? Después tenemos también la ventana de edición. Es aquí donde vamos nosotros a escribir. Tenemos la barra de estado, botones de visualización y también el control del zoom, donde podemos achicar o agrandar nuestro documento, nuestra escritura o la pantalla de nuestro Word. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. La cinta de opciones. La primera vez que tú inicies Microsoft Word, quizás te sorprenda lo que veas. Los menús y las barras se han sustituido por la nueva cinta de opciones, lo que estás viendo aquí en imágenes. Esto hace que el Word sea muchísimo más fácil de manejar. Aquí esto, aquí vamos a ver, por ejemplo, en grupos, la cinta de opciones se ha diseñado para ayudarle a encontrar fácilmente los comandos necesarios para completar una tarea. Los comandos se organizan en grupos. Aquí este es un grupo, otro grupo, otro grupo. Aquí en este grupo nos muestra la fuente. Aquí podemos ver lo que es el formato del texto. Podemos colocarle negrita para que se vea más negro. Nuestro texto cursiva de costadito o podemos ponerle o subrayarlo. Podemos también agrandar nuestro texto o achicarlo. Podemos poner mayúsculas, minúsculas. Podemos también poderle poner un color. Podemos hacer muchísimas cosas. También acá tenemos el párrafo. Podemos ponerlo a la izquierda, en medio, hacia la derecha y otras infinidades de cosas más. También cada ficha está relacionada con un tipo de actividad como para escribir o diseñar una página. Esto de aquí se llaman fichas y esto de acá son los grupos. Muy bien. En las fichas tenemos lo que es el archivo, insertar, diseño y muchas cosas más que vemos en pantalla. Muy importante, conociendo nuestro teclado. En esta parte conoceremos lo fundamental, digitar utilizando correctamente el teclado. Tildar vocales, uso de la tecla Enter. Muy importante para la creación de un documento. Aquí tú estás viendo un teclado, pero te voy a enseñar más adelante cada pieza, cómo funciona. Así que por eso te digo, mira este video de principio a fin. El teclado es un dispositivo periférico. En la anterior clase, en la parte número 1, yo te enseñaba que era un periférico de entrada, de salida, un mixto. Lo que estás viendo es de entrada porque entra información a nuestra computadora. Además, es muy necesario para la digitación de los documentos y está conformado por cinco grupos de teclas. Vamos a ver aquí lo que es la tecla de función. Ubicado en la parte superior, realizan funciones especiales. Por ejemplo, el F1 activa la ayuda. Lo vemos aquí en esta parte donde te estoy mostrando con el puntero. F1, F2, F3. Todo esto se llama las teclas de función. Muy bien. Después tenemos las teclas direccionales. Se utiliza, por lo general, para mover el cursor o selector. Y está conformado por cuatro teclas. Aquí está. Para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha. Esto se llama tecla direccional. Después tenemos el teclado numérico, que está ubicado en la parte derecha del teclado. Cumple una doble función, lo cual dependerá si está o no activado el botón numérico o bloqueo numérico. Que es esto que te estoy mostrando aquí en el puntero. Bloqueo numérico. Tú le das aquí clic. Aquí te va a aparecer una luz verde. Y se va a activar o desactivar. Cuando tú lo activas, puedes presionar estas teclas. Y si tú lo desactivas, no va a poder funcionar lógicamente. Después tenemos el teclado alfanuméricas, llamado también estándar, conformado por letras, signos de puntuación, símbolos y dígitos. Que viene a ser todo esto. Las letras y también aquí los signos. Muy bien. Después tenemos también las teclas especiales. Se ubican en todo el teclado. Algunos realizan una función al presionarlas, como el Enter, el Tab y otras funciones en conjunto, como las teclas Control más C. Estas teclas especiales, por ejemplo, aquí está el Enter. En algunos teclados dirá Intro. Tenemos también el Control, tenemos el Alt, el Tab. Esas son teclas especiales. Después tenemos las teclas multimedia, que se ubican generalmente en algunos teclados en la parte superior del teclado. Y permiten controlar el reproductor de música y video e internet. Aquí en esta parte de arriba. En algunos teclados vienen, en otros no. Para que te venga, tiene que ser un teclado multimedia. Tú lo pides ahí a donde vas a comprar. Señor o señora, señorita. Me gustaría comprar un teclado de tal marca que sea multimedia. Ahí te van a aparecer esos botones. Muy bien. Después tenemos las teclas. Estas teclas que son muy importantes. Tipos de teclas. Dependiendo del teclado que se utilice, podemos encontrar teclas. Escucha, muy importante. Un símbolo, como ves aquí, esta tecla X con dos símbolos que vienen aquí. Estos dos, el 5 y este de acá. Y hasta con tres símbolos. Aquí ve. Tecla con un símbolo. Tecla con dos símbolos. Tecla con tres símbolos. Esto es muy importante. ¿Por qué? A continuación te voy a mostrar. Pero primero, vamos a conocer el concepto de la tecla Enter. Enter es una digitación. Se utiliza para la separación de párrafos. Así como para aceptar algún cambio realizado en la configuración o formato. Al final, yo te voy a mostrar un texto para que tú lo hagas en Word y utilices esta tecla. Después tenemos el Cap Slop, también llamado bloqueo mayúsculo, que activa o desactiva la escritura de letras en mayúsculas. Vamos a mirar el teclado para que no te pierdas. Primero, vamos a ver el Enter. Aquí con el puntero te estoy mostrando. Este es el Enter. Podemos utilizar este o también podemos utilizar el del teclado numérico que viene aquí en esta parte. Los dos, Intro, Intro. Los dos podemos utilizarlos. Después tenemos el botón que es para poner mayúsculas o minúsculas que viene en el teclado Cabe. En esta tecla, tú puedes, si le activas, acá te va a aparecer una luz por en medio. Tú vas a poner en mayúsculas. Desactivas, vas a escribir en minúsculas. Muy bien. Ahora el Shift permite la digitación del símbolo superior de una tecla. También se utiliza para escribir en mayúsculas o minúsculas un texto. Aquí encontramos en esta parte el Shift y aquí también el Shift. Podemos utilizar el Shift para presionar, por ejemplo, el Shift. Presionamos con el 5, con esta tecla 5 y ya no nos va a aparecer el 5. Si no, nos va a aparecer la parte de arriba, el superior. ¿Ok? Pero si no presionamos la tecla Shift, solamente presionamos este, nos va a aparecer el número 5 nada más. ¿Ok? Para eso funciona el Shift. Muy bien. Después seguimos con el Tap. Realiza saltos del cursor. Muy importante. De 1.25 centímetros por defecto. Es decir, tú estás escribiendo presionas Tap y va a realizar un salto en el cursor. ¿Dónde encontramos esta tecla? Aquí. Esta parte de acá es el Tap. Muy bien. Seguimos el Delete o llamado Suprimir que permite eliminar el texto u objeto seleccionado en la digitación. Elimina el carácter que se ubica después del cursor. ¿Dónde lo encontramos? Aquí. Esta tecla se llama Suprimir. Muy bien. Seguimos. Después tenemos el Alt. Alt permite activar la barra de menú. Por ejemplo, presionamos la tecla Alt más E muestra el menú de edición. Puedes también utilizar el Alt. Por ejemplo, presionas Alt 64 y te va a aparecer el arroba. ¿Ok? Para eso funciona. Después tenemos el Control. Se utiliza en combinaciones con otras teclas. Por ejemplo, Control más E es igual a copiar. Aquí. Presionas Control. A la misma vez C es para copiar. Control más V es para pegar. Control más Z regresa o deshace lo que tú has hecho. Muy bien. Seguimos. Digitando un texto. Es la acción que consiste en presionar una sola vez la tecla para su escritura en el programa. Usualmente las teclas de un solo símbolo no representan problemas. Claro que no. Por ejemplo, este número 5. Tú lo presionas y te aparece 5. No hay ningún problema. En cambio, para escribir vocales tildadas o arrobas o paréntesis o la ñ y otros será necesario saber cómo hacerlo. Para eso, vamos a digitar el símbolo superior y nos ayudamos con otra tecla. El Shift. Por ejemplo, presionamos la tecla Shift o más esa tecla 5. Ya no nos va a aparecer el 5. Nos va a aparecer este símbolo. Muy bien. Y si nosotros queremos digitar el tercer símbolo de una tecla. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Presionando la tecla Alt-GR y nos va a aparecer el tercer símbolo. ¿Ok? Muy bien. Para que tú te des cuenta que hay teclas que tienen tres símbolos. Otras que tienen dos y otras que tienen una. Cuando tiene una normal, tú pones, das ahí clic, tecleas ahí en el número 5 y te va a aparecer normal. Pero si tú quieres que aparezca la parte de arriba, ahí sí tienes que presionar el Shift más el 5 para que te aparezca esto. Igualmente este. ¿Ok? Si está claro ahí, muy bien. Seguimos. Vocales tildadas. Esto es muy interesante. Muy importante. Que lo aprendas, lo practicas o si no lo escribes. La combinación. Por ejemplo, el Alt más 160 nos da como resultado la vocal A pero con tilde. Alt más 130 nos da como resultado la E con tilde. Y así sucesivamente como ves en pantalla. Además también podemos combinar Alt más 164 y nos aparece la letra Ñ. Igual Alt más 165, Ñ en mayúscula y así sucesivamente. Y podemos también utilizar Alt más 64 y nos aparece el arroba. Muy bien. Ahora practicaremos la digitación de un texto. Para ello seguiremos las pautas. Debemos cumplir con lo siguiente. Verificar que el cursor esté al inicio del área de texto donde se digitará. Y presionar Enter solamente para crear una línea en blanco o finalizar un párrafo. Ahora escribiremos según los siguientes pautas. Vamos a abrir Microsoft Word. ¿Ok? Ahí darle clic en la tecla Windows más R y escribir WinWord. O también puedes en la parte de inicio aquí. O acá en buscar pones Word y le das clic acá. Es muy importante tener instalado, ojo, el Microsoft Word. Donde viene el Word, PowerPoint, el Excel, el Access. ¿Ok? Y todo el paquete de Office. Muy importante tenerlo ya instalado para que tú puedas practicarlo. Ya una vez que tú ya entras, escribes aquí en el comando ejecutar WinWord. Aceptar y te va a dirigir acá a lo que es esta pantalla. Muy bien. Aquí estamos. Abrimos Microsoft Word. Ahí vamos a crear un nuevo documento en blanco. Y vamos nosotros a escribir este texto. Pero vas a utilizar la tecla Enter. Que vas a practicar con la tecla Enter. Vas tú a escribir ahí en Word la paloma y la hormiga. Enter. Obligada por la sed, una hormiga bajo un manantial y arrastrada por la corriente. Está a punto de ahogarse. Enter. ¿Dónde encontramos la tecla Enter? Aquí. Esta tecla es Enter. O también podemos utilizar esta de acá. Muy bien. Vamos a utilizar este texto para practicar. Todo este texto. Lo escribes en Word. Practicas. ¿Ok? En la siguiente clase ya no vamos nosotros a utilizar la teoría. Sino vamos a utilizar lo que es la práctica. Ahora nosotros ya vamos a practicar. Vamos a abrir el Word. Y vamos a nosotros también a escribir y aprender todos los comandos. Todo lo que estábamos viendo esto, las combinaciones. Lo vamos a escribir en Word. Vamos a aprender mucho más. Espero que este video, este tutorial haya sido muy interesante, muy importante. Si es así, te invito a que me des un like, que comentes. Y nos vemos en la siguiente clase, en la práctica. ¿Ok? De lo que es Microsoft Word. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chau, chau.